Si usted está conectado en este video es porque usted es la persona que necesita escuchar lo que hoy yo quiero compartirte. No puedo ver los comentarios, no sé por qué razón no me permite verlos. Pero bueno, me da mucho gusto leerles, compartir con ustedes un testimonio más, una vivencia más, una experiencia más. Estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor por las cosas lindas que solamente Él puede hacer. Amén. Y antes de entrar en un testimonio que quiero compartir con ustedes, me gustaría que me acompañaran a la palabra en el Salmo 119, versos 169 en adelante. Amén. Gloria a Jesús y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Me encanta este, estos versículos. Del Salmo 119. Quise compartirlo con ustedes. Vive Jesús para siempre. Y mientras dormía a Micaela, meditaba en el Señor y el Espíritu Santo me traía a memoria uno de los procesos más difíciles que me tocó experimentar y fue precisamente cuando me convertí en madre. Cuando Dios me dio esa dicha, esa experiencia y ese privilegio de ser madre y de tener una princesa, la cual hoy se llama Micaela Soed. Cuando yo me enteré de que estaba embarazada, muchas personas me juzgaron y recibí muchos comentarios. Por eso fue que hubo un tiempo en el que yo me desactivé completamente de esta cuenta. Porque lo que recibí de muchas personas fueron críticas. Diciendo que yo me había convertido en madre antes de tiempo, antes de llegar al matrimonio. Que yo había quedado embarazada. Que yo había quedado embarazada muy rápido. En fin, dijeron muchas cosas muy negativas y cosas que no fueron ciertas. Pero se entiende que cuando somos cristianos siempre van a pasar estas cosas. Cuando yo me entero de que estoy embarazada. Me dio felicidad, me dio gozo, me dio emoción. Pero a la vez, me dio mucha tristeza. Porque no teníamos nada. Estábamos solos. En medio de un desierto. En medio de una crisis. En medio de una situación. Donde me tocó conocer a Dios cara a cara. Y... Y por creerme superior a los planes de Dios. No pude conocerlo cara a cara. Me alejé de la presencia de Dios. Me aparté. Me desenfoqué. Y me desalineé totalmente. Un mundo lleno de traiciones. Una vida llena de desenfoques. Críticas. De muchas partes. De muchas personas. Familiares. Amistades. Conocidos. Hermanos de la iglesia. Y... En ese momento donde yo más necesitaba una palabra de aliento. Fue donde más... Cosas malas recibí. Al nivel de que ya yo no sabía si había tomado la decisión correcta de acercarme a Dios. O de alejarme de Él. Entonces pasaron los meses. Pasaron los meses. Uno, dos, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses. Hasta el momento esperado. Los nueve meses. Cuando decido... Cuando decido dar a luz. Que eso no lo decidí yo. Obviamente lo decidió el Señor. Estaba provista para dar a luz el 14 de junio. Pero mi hija nació el 13. Y gracias a Dios el proceso del parto muy bien. Veintinueve horas en labor de parto. Y... Cuando mi hija estuvo a punto de nacer. Ahí fue donde se complicó el proceso. Micaela venía tres veces enredada en el cordón umbilical. Yo estaba sin fuerzas. Y también estaba sin oxígeno. Yo perdí mucha sangre. La hemoglobina me bajó a cinco. Si mal no recuerdo. Y me tuvieron que transfundir sangre dos veces. En dos ocasiones. Porque... Por dos ocasiones. Me fui. Literal. Me fui. Y hoy yo estoy viva. Y le estoy contando esto. Porque Dios hizo un milagro en mi vida. Y porque yo le prometí a Dios. Y eso era precisamente lo que el Espíritu me recordaba ahorita. Mientras dormía mi hija. Yo le prometí a Dios que si él me sanaba. Yo iba a gritar a los cuatro vientos. Lo que él había hecho conmigo. Antes de que yo diera luz. Yo había pasado por un proceso de debilidad física. En donde perdí todas mis fuerzas. En las manos. Completamente las perdí. En las manos. Y en las piernas. Esto me había pasado. Esto me había pasado. Hace como seis, siete años atrás. Porque recuerdo que yo estaba en la universidad. Y yo me había dado cuenta. Cuando me pasaba la plancha en el cabello. Porque usted sabe. Las muchachas. Verdad. Que se pasan la plancha. Saben que ustedes están haciendo este movimiento. Ustedes están abriendo y cerrando la plancha. Mientras la van pasando. Cuando yo hacía ese movimiento. A mí me daba mucho dolor. Pero no era nada grave. No era que. Pues me estaba. Verdad. Quedando sin fuerza. O era algo de que preocuparse. No. Pero cuando yo. Pues me caso. Me entero que estoy embarazada. Con el pasar de los meses. Como yo soy muy pequeña. Yo diría que por el peso de la barriga. Pues quizás eso. Provocó. Un poco más de debilidad en mi cuerpo. O sea. Estaba cargando más peso. Y. Llegó un momento dado. En el que yo no me podía lavar los dientes. Mi esposo me tenía que ayudar. Llegó un momento dado. En el que yo no me podía bañar. Mi esposo tenía que bañarme. Llegó un momento dado. En el que. Yo no me podía peinar. Yo no me podía hacer un moño. Yo no podía vestirme sola. Yo no podía cocinar. Yo no podía comer. Incluso yo no podía sostener. Mi cabeza. Porque la debilidad era tanta. Me sentía tan y tan débil. Que no podía sostenerme. Ni valerme por mí misma. Y todo este proceso que Dios lo permitió con un propósito. El enemigo lo usó también para su ventaja y para mi desventaja. Entonces. Las mujeres cuando estamos en este proceso de cambio de hormonas, emociones, sentimientos, embarazo, una nueva etapa, una nueva vida. Tú te sientes como que ahí te ves gorda. Te ves fea. Nadie te va a querer. Nadie te va a ver igual. No sé. Te ves abandonada. Te ves cochina. Eso eran los pensamientos que bombardeaban mi mente. Día, tarde y noche. Porque las personas que me conocen de antes saben que a mí siempre me ha gustado estar bien. Bien vestida. Bien arreglada. Y el no tener fuerzas. El no poder peinarme. El no poder vestirme bien. El tener que depender de mi esposo para todo. Cuando yo he sido una muchacha independiente completamente. Fue una vivencia bien horrible. Fue algo bien difícil. Y por una parte estoy agradecida porque Dios ha sido bueno. Porque me dio un buen hombre. Tuve mis procesos. Tuve momentos muy duros. Que en algún momento les contaré. Porque mi testimonio es muy grande. Es muy largo. Pasaron muchas situaciones en mi matrimonio. En mi hogar. Pero poco a poco Dios ha ido restaurando. Sanando. Quitando. Y enseñándonos. ¿Verdad? En medio de los procesos. Pero. Llegó ese momento en el que yo dije. Ya no puedo. Ya no puedo. Ya no quiero. Me sentía mala madre. Mala esposa. Sentía que no merecía nada. Me sentía desmayar. Me sentía morir. Me sentía mal. Y quizás hay personas en estos momentos que se sienten así. No es casualidad. Que sean casi las 4 de la mañana. Y tú estés ahí escuchándome. Y probablemente estás derramando lágrimas en estos momentos. Y probablemente piensas que tu vida es un asco. Y probablemente piensas que estás sola. Que estás solo. Pero yo vengo a recordarte que no es así. En medio de toda la situación que yo tuve que experimentar. Dios estuvo conmigo aunque yo no lo podía ver. Aunque en ese momento yo no lo podía sentir. Había menguado en la oración. Ya yo no podía hablar con Dios como lo hacía antes. Porque me desenfoqué. Me comencé a concentrar en cosas innecesarias. Comencé a ver todo lo que tornaba alrededor de mí como una prioridad. Y me alejé de la presencia del Señor. Y cuando nosotros dejamos de orar. Dejamos de ayunar. Dejamos de congregarnos. Y dejamos de buscar a Dios. Con ese anhelo. Con esa hambre. Como realmente debe de ser. Porque Dios debe de ser la prioridad en todo. Pues el espíritu se seca. Se debilita. Y ya yo estaba pasando por una debilidad física. Acompañándola de una debilidad espiritual. Entonces. Cuando yo vi a mi hija. Mi mamá estuvo conmigo. Es una experiencia también bien bonita. Y ella. Cuando estuvimos en la sala de parto. Mi mamá pujaba conmigo. Mi esposo pujaba conmigo. Mi esposo lloraba. Porque era una experiencia nueva. Una experiencia que jamás y nunca antes habíamos vivido. Verme en la situación en la que estaba. Mi mamá me cuenta que en una ocasión. Ella tuvo que salir. Entrar al baño. Y comenzar a aclamar. Porque ella decía que yo me iba. Que yo me iba a morir. Entonces. Pasamos todo el proceso juntos. Allí los tres. Y luego de ahí. Me dan de alta. Estoy en mi casa. Pero yo no me pude disfrutar. Yo no me pude disfrutar. Perdón. A mi nena. Lo suficiente. Como cuando una madre da luz reciente. Que se tira muchas fotos. Que la tiene al hombro todo el tiempo. Que puede caminar con ella al hombro. Yo no tuve ese privilegio. ¿Por qué? Porque. Como había perdido sangre. Mucha sangre en el parto. Me sentía débil. Más el proceso de debilidad física. Que ya había pasado antes de dar a luz. Todo eso se mezcló. Y usted sabrá que cuando yo llegué a mi casa. Yo me encontraba más débil todavía. Llegó el momento en el que mi mamá. Se tenía que ir a Puerto Rico. Ella estuvo como dos semanas acá. Cuidándome. Ayudándome. Y eso se lo agradezco muchísimo. Y. Para ese tiempo. Mi esposo y yo nos estábamos conociendo mejor. Porque. A veces pensamos que el matrimonio. Eso es algo maravilloso. Si. En realidad el matrimonio es algo maravilloso. Pero. Es una de las etapas más difíciles también. Porque es ahí cuando comenzamos. A conocernos como pareja. Es ahí cuando comenzamos. A. Amar. Esas cosas que no veíamos. En el noviazgo. Cuando nos comenzamos a acostumbrar. ¿Verdad? Y que momento más difícil. Todo fue muy rápido. Si. Todo fue muy rápido. Nos casamos. Pero fue porque Dios así lo quiso. Y Dios sabe el porqué de las cosas. Algo que no le cuestiono. Porque. Le tengo mucho temor. Pero. Lo que no entendemos ahora. Lo entenderemos después. Eso lo dice la palabra. Es una promesa. Así que. Tranquila. Pero. Con mucho miedo. Cuando mi mamá se regresa a Puerto Rico. Wow. Yo recuerdo que aquí venían hasta hermanas de la iglesia. Que las podría contar con mi. Con mi mano. Y cuidado. Pero. Me da mucho gusto por ellas. Porque siempre estuvieron ahí. Me ayudaban. Me ayudaban con mi. Con mi caela. Me ayudaban a bañarla. Me ayudaban a darle comida. Y a veces a mí me daban mucho celos. Porque pues. Soy madre primariza. Y como que yo. Yo me sentía mal. En medio de todo esto. Yo decía. No puede ser. O sea. Yo quiero hacer algo. Yo quiero. Coger a mi caela. Yo quiero darle comida a yo. Hacer las cosas por mí misma. Porque yo me sentía inútil. Yo me sentía impotente. Teniendo mis extremidades. Yo me sentía impotente. No es lo mismo una persona. Que nace sin sus extremidades. Que nace sin sus brazos. Sin sus piernas. Porque esa persona. Cuando nace así. La acostumbran a hacer las cosas. Sin sus extremidades. O sea. A su límite. Pero. No es lo mismo. Una persona que tiene sus extremidades. Las ha utilizado por muchos años. Y de la noche a la mañana. Tiene que vivir como si. No las tuviera. Y esa fue mi situación. Que yo tenía unas manos. Yo tenía brazos. Y yo las podía mover. Pero muchas cosas. Yo no las podía hacer. Y me frustraba. Y el enemigo se metía. En mi mente. Y me hacía. Me hacía pedazos. Los pensamientos. Diciéndome. Tú no vales nada. Tú no sirves para nada. Eres una porquería. No vas a ser buena madre. Bueno. Un sinnúmero de cosas. Muy malas. El enemigo ponía en mi mente. Y. Yo le decía al señor. Que a esto es. Verdad. Lo que voy. Señor. Sáname. Señor. Yo me quiero poner bien. Señor. Yo quiero. Ser una buena madre. Quiero cuidar a mi hija. Quiero hacer comida. Porque. A mí no me gusta cocinar. Pero llevaba tanto tiempo. Que no cocinaba. Que ya como que me sentía. Es necesario. Tengo que cocinar. Y. Le pedía tantas cosas al señor. Y le decía. Señor. Por favor. Haz la obra. Haz la obra. Haz la obra. Hasta que. Le dije. Señor. Si tú haces esto. Yo voy a decirle al mundo entero. Voy a gritar a los cuatro vientos. Que tú me sanaste. Y. Cuando. Cuando mi cadera tenía. Como tres meses. Cuatro meses por ahí. Más o menos. Me surgió la idea. De comenzar a hacer. Cosas. Accesorios para niñas. Para la cabeza. Pensé en lacitos. Porque. Que era una forma. Quizás. De ayudar a mis manos. A hacer algún tipo de ejercicio. También podía. Hacerle algo a mi hija. Quizás. Podía. Ayudar a mi esposo. Con un. Verdad. Con un ingreso extra. Pero. Siempre llegaban. Los límites. Y ya en mi mente. Estaba. Eso de que. Ok. Hasta aquí. Es que tú debes de llegar. Y a mi let. Hasta aquí. Es que tú debes de hacer las cosas. Porque de ahí para allá. Ya no puedes. Ya las manos no te dejan. Ya las fuerzas. No te los permiten. Entonces. Wow. Fue un proceso. Bien difícil. Fue un proceso. Muy. Muy. Muy complicado. Pero Dios me sanó. Dios hizo la obra. Y eso es lo que. Vuela. Lo que venía a mi mente. Ahorita. Porque. El espíritu me redarguía. Y yo sentía. La presencia de Dios. Y sentía. Podía escuchar. La voz del espíritu. Que me decía. Te acuerdas. Cuando me pedías esto. Te acuerdas. Cuando me dijiste. Que lo ibas a gritar. A los cuatro vientos. Que has hecho. Que has estado haciendo. Hoy mi hija. Bueno. Hoy es sábado. Allí el viernes. Trece. Mi hija cumplió. Un año y seis meses. Y han sido. Muy fuertes. La verdad. Han sido muy difíciles. He tenido que. Que estabilizarme. Ser madre. Esposa. Sierva del Señor. Y negociante. Porque tengo. Tengo mi negocio. Actualmente. Y no es algo. En lo que me afano. Todos los días. No. Porque he aprendido. Que Dios. Es el dueño. De olor y de la plata. Que tenemos que. Que tenemos que trabajar. Claro que tenemos que hacerlo. Que a veces me frustro. Sí. Porque veo a mi esposo trabajando solo. Y yo no hago nada. Entonces. Es bien complicado. Es bien complicado. Pero siempre he confiado en el Señor. Antes yo no podía coger una tijera. Yo no podía recortar. Yo no podía escribir. Yo no podía coger la Biblia. Amado hermano. Literal. Yo cogía la Biblia. Y las manos me hacían así. Comenzaban a temblarme. Yo no podía acoger a Micaela. Mi esposo. Era el que siempre tenía a Micaela encima. A veces yo deseaba quedarme en la casa. Y no salir a ningún lugar. Porque me sentía mal. Situaciones por un lado. Situaciones por el otro lado. Muchas cosas a la vez. Pero. Ya cumplí. Un año. Y tres meses. Un año y tres meses. Con mi negocio. Cada día aprendiendo más. Y la gloria es del Señor. Y porque. Yo valoro. Los trabajos que son hechos a mano. Los valoro. Porque. A mí me costó mucho llegar a donde estoy. Como les dije. No es una prioridad. Pero yo sé. Lo que yo viví. Y el proceso que yo tuve que pasar. Con mis manos. Para poder valorar todo. Lo que por aquí pasa. Todo lo que toquen mis manos. Todo lo que hagan mis manos. Lo hago con amor. Y como si fuera para Dios. Y mis clientes saben. Mis chicas. Todas esas personas que me piden un vaso personalizado. Un lazo. Una camisa personalizada. Todas esas personas que me piden algo. Por más detalle. Por más mínimo detalle que sea. Yo lo hago como si fuera para Dios. Porque yo sé. Lo que se siente. Tener manos. Y ver como si no las tuviera. Tener manos. Y no poder hacer nada. Porque te duelen. O porque no te salen las cosas. Por eso es que yo valoro los trabajos hechos a mano. Por eso independientemente. Sea yo. O sea quien sea. Que usted le compre algo hecho a mano. Valore el trabajo. No le ponga un precio a usted. Mejor honre. El trabajo de esa persona. Honre a esa persona. Y págale justo lo que esa persona está pidiendo. No se cuestione. Quizás esa persona tiene esa necesidad. Y usted no lo sabe. Comencemos a valorar lo que otros hacen. Desde que yo viví este proceso. Yo me veo en los demás. Y cuando yo veo a alguien que hace algo. Hasta estas personas. Los homeless. Que ellos hacen como. No se si ustedes los han visto. Ellos hacen diferentes diseños. Como con hojas de plátano. No se si los han visto. Pero yo he visto que ellos hacen como. La cruz. Ellos hacen como. Como rosas. Con hojas de plátano. Eso. Es digno de admirar. Eso es digno de admirar. Y yo veo en ellos. Y yo digo. Como se ganan el peso. Quizás ese es su único sustento. Quizás. Ellos también. Tuvieron una condición en sus manos. Y antes no podían hacerlo. Pero ahora si lo pueden hacer. O sea. Por mi mente pasan tantas cosas. Que yo me voy. En una nave. Y viajo el mundo entero. Cuando veo ese tipo de. De experiencias. Porque yo lo viví. Yo lo experimenté. Y a lo que vengo. Para concluir con este video. Porque no quiero ser muy extensa. Es que. Cuando. Le hacemos una promesa a Dios. Tenemos que cumplirla. Siempre hay momentos. Hay ocasiones. Y. Va a llegar el tiempo. En el que Dios te va a decir. Habla y no calles. Hazlo. Porque es el tiempo. Y luego de un año. Y seis meses. Para mí fue el tiempo. Para mí llegó el tiempo. Dios me sanó. Y yo así lo sigo creyendo. Aunque el enemigo me haya dado duro. En mi salud. Yo así lo sigo viendo. Aunque sea difícil. Yo valoro lo que hago. Con mis manos. Porque yo sé lo que Dios hizo. Y hoy. Hoy. Puedo decirle al mundo. Y gritar a los cuatro vientos. Que hay un Dios que sana. Que si hoy tú estás pasando por una enfermedad. Que si hoy tú estás pasando por una situación. De salud. Quizás te diagnosticaron con alguna enfermedad terminal. Quizás te diagnosticaron con cáncer. Quizás te diagnosticaron con leucemia. No sé. Lo que sea que haya sido. Ese diagnóstico no es más fuerte que Dios. Escúchame bien. Yo le creo en Dios. Todopoderoso. Es omnisciente. Omnipotente. Es todopoderoso. La palabra lo dice. Y cuando creemos en él. Y cuando hablamos con él. Él hace conforme a su voluntad. Aprendamos a valorar. Cada minuto. Cada segundo. Cada tiempo. Cada cosa. Porque sabemos de ahora. Pero no sabemos de ahorita. El tiempo se está acabando. Y probablemente ustedes no me ven muy activa en esta página. Como les dije. Soy esposa. Soy madre. Tengo muchas cosas que hacer. Y eso no me justifica para nada. Los amo a cada uno de ustedes. Sé que hay muchas personas que me siguen. Desearía poder darle una palabra de aliento todos los días. Pero no puedo. Es bien importante. Que mantengan la llama encendida. Y que se preparen. Vienen tiempos muy difíciles. Vienen tiempos. En donde van a tener comezón de oír. Y ya ese tiempo. Habrá pasado. Cristo viene. Cristo viene por una iglesia sin mancha. Y sin arruga. Así que. Prepara tus vestimentas. Alístate para recibir esa corona. Sana las heridas de tu corazón. Pídele a Dios. Que si es su voluntad. Que te sane. Y si no es su voluntad. Como quiera. Abre tu boca. Y adórale. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque en medio del proceso. Yo también tuve que vivir situaciones muy difíciles. Y en muchas me quejé. En muchas me lamenté. En muchas. Hasta. Me desenfoqué tanto y tanto y tanto. Que comencé a dudar de la existencia de Dios. Y de todo lo que ya Dios. Venía hablándome desde mucho tiempo atrás. Pero llegó un momento dado. En el que tuve que abrir mi boca. Ya yo no me sentía igual. Si yo no alababa a Dios. Si yo no adoraba a Dios. Y Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. Y es diferente. Yo no pretendo que tú pienses de la misma forma que yo. Yo no pretendo que tú seas igual que yo. No. Hay un tiempo. Hay un proceso. Y Dios hace lo que quiera con sus hijos. Pero aprendamos a valorar. Todo. Todo, todo, todo lo que vivamos. Aprendamos a valorarlo. Porque todo ocurre con un propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito? Que te acerques más a Dios. Que puedas conocerle. Que puedas vivir enamorado de Él. Antes. Yo pensaba que yo vivía para Dios. Antes yo pensaba que vivía ahí cerca del trono de Dios. Pero no. Dios me procesó. Como un diamante. Dios me tuvo que hacer muy fuerte. Pasándome por momentos muy duros. Por pruebas que ustedes ni se imaginan. Pero fue ahí. Donde yo tuve un encuentro real con Dios. Y a veces Dios va a permitir que por tu vida. Pasen momentos muy duros. Pasen momentos muy difíciles. Ya sea una enfermedad. Ya sea una situación económica. Ya sea escasez. Ya sea problemas con tus familiares. Sea lo que sea. Pérdida de un trabajo. Lo que sea. Dios va a permitir eso. Para que tú puedas ver su gloria. Y recuerda que está Dios. Pero está Satanás. Si Satanás te hace algo es porque Dios le dio permiso. Y si Dios permite que eso llegue a tu vida. Es porque Dios sabe lo que va a salir de aquí. Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Piensa. Piensa. Analiza. ¿Qué está saliendo de aquí de tu mente? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué está saliendo de tu corazón? Cuando estás pasando por estos momentos muy duros. Aunque no lo puedas entender al momento. Aunque no sepas qué vas a hacer con tu vida. Aunque pienses que matarte es la solución. Aunque pienses que salir corriendo y desaparecerte es la solución. No. Óyeme. No. Yo entendí parte de mi proceso. Perdón. Un año y seis meses después. Así que puede que sea tu caso. Como también puedes que estés años en el mismo lugar. Y no puedas entenderlo. Porque lo que va a determinar que tú puedas entender el propósito y el proceso en tu vida. Va a ser la actitud con la que tú reacciones ante todo. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Que descansen. Espero que esta palabra haya sido de bendición a sus vidas. Sé que hay mucha necesidad. Continúen orando por las almas. Y continúen orando por mi familia. Así como hay personas secuaces del enemigo. Señor lo reprende en esta obra. Y personas que se dejan utilizar como marioneta para querer maldecir esta casa. Hay personas que yo sé. Que están orando por nosotros. Y personas que realmente están al pendiente de nosotros. Por una buena causa. Así que. Hacia adelante siempre en el Señor. Dios los bendiga.